Cecilia Caramelito Carrizo está en boca de todos luego de que se confirmara su romance con el Cocosilí, un romance que sorprendió a propios y ajenos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la animadora sale con una persona relacionada al mundo de la farándula. Aunque fue breve y hace años atrás, Carrizo mantuvo un candente affair con Guillermo Andino. Previo a que el famoso conductor conociera a su actual esposa, Carolina Pratt, tuvo una relación con Caramelito. Todo ocurrió en el momento en que ella venía de una gran exposición mediática al haber formado parte de la tribuna en el programa de Nicolás Repeto, y se lanzaba con su primer programa infantil. El, por su parte, ya era un reconocido y renombrado periodista, y uno de los galanes más buscados. El romance entre ambos duró varios años, desde 1997 hasta los primeros días del 2000. La primera vez que la vi dije, ¿y este Caramelito?, manifestó el conductor en una entrevista años atrás, cuando recordaba el momento en que conoció a su esposa. En ese momento, le retrucó, Caramelito vino después, haciendo alusión a Cecilia Carrizo. Así nació la historia de amor entre Cecilia Caramelito Carrizo y Cocosili Caramelito Carrizo se separó en abril del hombre con el que construyó su familia. Tras 25 años juntos, el padre de sus hijos decidió ponerle fin a la relación, situación que fue muy dolorosa de afrontar para la actriz. Sin embargo, dos meses después, tuvo una nueva oportunidad con nada más y nada menos que con el Cocosili. Fue Agustín Rey, periodista de Argenzuela quien confirmó el dato. Quienes están saliendo hace menos de dos meses, quienes están viviendo un romance incipiente son Cocosili y Cecilia Caramelito Carrizo. Luego de que trascendiera el romance, Carrizo rompió el silencio. La verdad es que con Cocosili nos conocemos hace muchos años, claramente porque los dos trabajamos en el medio, comenzó diciendo en un audio de WhatsApp que le envió a Juanet Che Goyen. Nunca habíamos tenido nada en común, nunca habíamos trabajo juntos, alguna que otra vez nos habíamos cruzado pero no mucho más, agregó. V.O. 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 Until I run